Música Los docentes motivados a que los niños conozcan más acerca del planeta Elaboraron y ejecutaron este gran proyecto que ustedes están viendo hoy El cierre de proyectos de conociendo el planeta Conociendo así todos los elementos que conforman el sistema solar Las constelaciones, las estrellas, todo lo que se refiere a satélites Este proyecto de los planetas fue por más que todo De que los muchachos captaran la atención, ¿verdad? Por tantos colores, todo esto, los planetas, las maravillas que se ven Ya que la mayoría de las personas ahorita no se toman el tiempo libre de mirar al cielo Y de cómo también hay que cuidar el planeta para que siga formando parte de todo este sistema solar La experiencia es muy grata y yo quiero felicitar al docente Reinaldo Arangura Y la profesora Greti de Educación Inicial Que se motivaron e integraron a los niños Me siento orgullosa de la presentación que tuvieron los niños con su exposición Y felicito al profesor Reinaldo porque todo le salió muy bien, muy bonito Y a todos los que colaboraron con ellos porque otros grados también colaboraron Todos trajeron pinturas, todos trajeron las bolsas, todos traemos escarchas Todo fue también con la ayuda de la comunidad, con la ayuda de las empresas Pedro Camejo también que nos colaboró también Poniendo las escarchas, las pinturas y también pegamos las bolsas plásticas con tiros Y medimos, pintamos todas las cosas, pusimos todos los planetas y ya El día de mañana estos niños van a poder llevar todos sus conocimientos de la vida terrestre Y la vida de los otros planetas Voy cantando Cari, la oreja, pacha, mamá Cari, la oreja, pacha, mamá Estudio en la cancha 24 Estudio basquetbol con mi profesora Monzón Aproximadamente los horarios de práctica es de lunes y jueves de 3 a 6 de la tarde Tengo aproximadamente niños de cantidades de 3 a 6 a 15 años Son un total de 76 niños Siempre practicamos los pases que son pases de pecho, pases de pique Pases sobre y tras de la cabeza, pases de soporte, pases de ventura Y lo que me gusta del banque son los juegos Hay que tomarlo en cuenta que el deporte en esta comunidad hay que valerlo mucho Ya que los niños, hay niños que no tienen padres Y hay que inculcarlos a que jueguen este deporte Soy de última cancha 24 de julio Practicando baloncesto con la profesora Monzón Y practico con mis amigos Scarlett, Dixon y Jensen Con pases y haciendo sobrepas Y encestar para ganar Hemos ganado los juegos intercomunales, interparroquiales también Quedamos campeones en los juegos municipales También ganamos el campeonato de los interparroquiales Ganamos su campeón Que perdimos la final contra Esballón Tenemos cuatro atletas aquí de esta escuela Representando al Estado Lara Sus nombres son el baloncesto femenino Tenemos a Jeneri Benítez Paulina Peraza Maria Kero Y por el masculino tenemos a Kevin Scorcha Chute 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 ¡Suscríbete al canal!